... Me he fijado que en casi todos los países hay directores de fotografía extranjeros. Hay cierta atracción por lo exótico. Un extranjero, ya sea europeo o de cualquier otro lugar, ve el país con una mirada más fresca y tal vez distinga mejor, sepa ver mejor los aspectos interesantes de un país que no es el suyo. Tenía que ser una película muy visual. La película sería visual y se narrarían los hechos visualmente. No era muy frecuente dar semejante prioridad a la imagen. Normalmente los directores dan prioridad a los actores y al guión, pero aquí la historia se narraba a través de las imágenes. En las películas de época no había electricidad, al menos en las películas ambientadas antes de que se inventara la electricidad. Y, consecuentemente, había menos luz. Yo creo que en este tipo de películas la luz debe entrar por las ventanas. Así es como vivía la gente. La hora mágica es un eufemismo, porque no es una hora. Dura unos 20 o 25 minutos máximo. Es el momento en el que se oculta el sol. Y cuando el sol desaparece, antes de que se haga de noche, el cielo está iluminado, aunque no haya sol, y es una luz muy suave. Tiene algo de magia. Eso nos limitaba el tiempo de rodaje a 20 minutos utilizables al día, pero en la pantalla quedaba compensado. Le daba un aspecto mágico, una gran belleza, un toque romántico, algo que solo se podía conseguir con fotografía en color. Rodamos Días del Cielo en 1976, aunque no se estrenó hasta el 78 o el 79, pero la rodamos en el 76. El material no era tan sensible como el que existe actualmente. Hoy puedes rodar con una lámpara de queroseno que consuma realmente queroseno. En aquella época, teníamos que introducir una bombilla eléctrica en los faroles. Pero lo importante es que, realmente, la luz procedía de esos faroles. Creo que fue una innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!